revolución sin revolución la lucha libre recuerdo que cuando yo era niño solía ir al cine a ver las películas mexicanas donde se presentaba santo el enmascarado de plata también recuerdo las películas de Blue Demon el hombre que se vestía de azul eran luchadores mexicanos que encantaban a grandes y chicos el pensador mexicano Carlos Monsiváis decía que la lucha era la gran farsa que emocionaba era una ficción que parecía realidad los luchadores hacían como que practicaban llaves y contrallaves las quebradoras los piquetes a los ojos pero todo era trampa el árbitro juez hacía como que juzgaba pero había trampa la gente enfervorizada gritaba lanzaba vivas ante esa trampa que tomaba como que fuese una realidad años más tarde vi ese cachascán nuevamente en una serie que me parece era argentina Martín Caradajean el titán de titanes en el ring la momia justiciera el caballero rojo en fin tantos luchadores que niños de otra generación que no de la mía pudieron apreciar ver los luchadores hacían como que se agredían pero había trampa el juez hacía como que juzgaba como que impartía justicia pero había trampa las barras gritaban empervorizadas avivaban a uno o a otro luchador el cachascán una farsa que pasa por realidad ahora veo nuevamente lucha libre farsa que pasa por realidad pero no en un cuadrilátero sino en uno y otro país en la arena política en un país llamado Ecuador hay cachascán lucha libre cuando el primo del presidente de la república hace una auténtica revolución una farsa una volada de cachascán contra el pueblo porque presenta un título falso de economista que pasa por realidad ese es sin duda un robo a la gente los jueces hacen como que juzgaran la gente como en el cachascán aplaude celebra en el Brasil he visto como candidatos en las elecciones para diputados se disfrazan de Batman de Robin del Chapulín Colorado de Obama se cambian inclusive de nombres conforme ha anunciado la prensa para con esa ficción que pasa por realidad hacer que la gente se enardezca que la gente grite que la gente vote por ellos lo propio farsa hay en Argentina cuando el vicepresidente de la república tiene contactos y contratos millonarios con el estado con evidentes prebendas que son una revolución en la supuesta revolución que se impulsa en ese país todo esto me hace pensar que América Latina vive en muchos países una auténtica lucha libre las cosas se presentan como si fueran realidad y en muchos casos no son nada más que una farsa exactamente como en el cachascán nada más que se muestran que las com